Buenos días, voy a grabar un vídeo cortito, me presento, me llamo José Galisteo, soy un militante desde mi juventud, estuve detenido cinco veces, pasé por el Tribunal de Orden Público tres veces, tengo dos condenas que están ahí, están ahí en el archivo del Tribunal de Orden Público, pasé año y medio en la cárcel, me pasearon por siete cárceles, la de Málaga, Córdoba, Jaén, Ocaña, Carabanchel y la modelo de Barcelona. Mi vida es una vida de trabajo y de lucha. Me han pedido desde la asociación senderista La Desbanda que hable un poco sobre el campo de concentración de la aurora. Este campo estaba situado en Málaga. Bien, este campo sirvió prácticamente, estuvo en actividad desde junio del 38 a noviembre de 1939. Pasaron 5.000 personas, 5.000 republicanos y republicanas por este campo de concentración. Aparte, ficharon a una parte muy importante de los ciudadanos republicanos malagueños. Hicieron miles de fichas, ¿no?, para tener realmente a la mayor parte de la población fichada y a su vez controlada. Este campo, cuando volvían, cuando volvían, la gente que había huido de Málaga, del fascismo, y sobre todo a los militares republicanos, cuando se decreta el cese y la desmovilización del Ejército Popular de la República, los que van llegando a Málaga, todos pasan por este campo de concentración. Entre ellos pasó mi padre. Mi padre pasó por ahí. Mi padre hizo toda la guerra, defendiendo la república, y cuando terminó de sargento, de artillería, cuando volvió a Málaga, pues realmente se tuvo que presentar, pero se cambió la ropa por soldado, porque los franquistas, cuando localizaban a un suboficial o a un oficial de la república, lo apartaban, los sometían a un suboficial y normalmente lo asesinaban, lo acusaban de rebelión militar, ellos que habían defendido la legalidad republicana. En este campo se le daban aceite de ricino y de ahí realmente los pasaban a la prisión provincial. La situación era catastrófica, pasaban mucha hambre, muchas necesidades. Ahí fallecieron muchos republicanos, así como republicanas. La cifra no la sabemos ni la vamos a saber nunca. Es imposible porque no hay datos. Así que aquí voy a cortar, que es lo que me han pedido, que la duración fuera alrededor de cuatro minutos y, bueno, pues acabo de pasar ese tiempo. Deseo que este congreso online tenga la repercusión que se merece. Y envío un saludo fraternal a todos mis compañeros.